¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandí y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas galletas rápidas de Navidad, ideales para regalarle a la familia, a los amigos, a los maestros. No tienen que anotar nada, acá en la i les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en Cocina y Comparte.com, pero ahorita brevemente vamos a repasar los ingredientes. Vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo San Antonio 3 estrellas, 100 gramos de harina de arroz 3 estrellas, 250 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar glas, 150 gramos de nuez picada, 2 huevos, una cucharadita de extracto o esencia de vainilla, un poco de papel plástico adherente, cerezas, marrasquino para decorar al gusto. Eso es todo lo que requerimos, así es de que manos a la obra. Primero que nada mezclamos la mantequilla, el azúcar glas, un huevo, la nuez picada, la vainilla, la harina de arroz 3 estrellas y la harina de trigo San Antonio 3 estrellas en la batidora o a mano hasta formar una masa uniforme. Hacemos una bola con la masa y cubrimos con papel plástico autoadherente. Refrigeramos al menos una hora. Se puede guardar en refrigeración hasta una semana. Suavizamos un poco la masa con las manos. Extendemos con un rodillo sobre una superficie previamente enharinada hasta que tenga medio centímetro de grosor. Cortamos las galletas con tu figura favorita y las colocamos sobre una charola para horno. barnizamos con el otro huevo batido. Decoramos con trocitos de cereza marrasquino. Horneamos en horno previamente calentado a 350 Fahrenheit o 175 centígrados durante 10 minutos o hasta que se vean doradas. Dejamos enfriar antes de desmontar. ¿Ya ven qué fácil es preparar estas galletitas de Navidad? Vamos a ver qué tal quedaron. Si a mí me regalan algo así, siento que me quieren. Si les gusta esta receta, denos un like, prepárenla en casa, compártanla. No olviden suscribirse a Cocinar Natural y darle clic a la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Buen provecho. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.